A mí me ha tocado presentar a varios compañeros y compañeras del equipo de líderes que van a compartir con todos nosotros lo que es la asistencia personal. Juan Antonio Zafra representa y a plena inclusión región de Murcia. Forma parte del equipo de líderes de asistencia personal de plena inclusión y participa y participa porque le gusta conocer a los demás que es un asistente personal. Vive solo de manera independiente y con el apoyo de su familia. María Monerri viene de deseo y plena inclusión de región de Murcia y participa como líder de asistencia personal porque quiere que conozcan qué es la asistencia personal. Las personas que puedan necesitar algún tipo de apoyo. Cerezade Moreno es de plena inclusión canaria y le encanta colaborar en proyectos como este. Además le gusta participar en el pilotaje de asistencia personal. Sonia Fernández es miembro del equipo de líderes de asistencia personal de plena inclusión y participa en representación de plena inclusión Castilla-La Mancha. Adelante compañeros. ¿Qué es un asistente personal? Es una persona que nos ayuda a hacer las cosas que no podemos hacer solos. No solo nos nos ayuda en la tarea de casa. También nos puede apoyar para ir a trabajar y de vacaciones hacer la actividad en nuestro barrio. El asistente personal nos permite tener una vida independiente porque nos apoya en las cosas que necesitamos pero también nos apoya para tomar decisiones, tener más autonomía personal y más autodeterminación. La asistente personal solo es para personas mayores de 18 años. La asistente personal es para todas las personas incluidos los niños y las menores de edad. La asistencia personal es solo para personas con grandes necesidades de apoyo. La vida independiente es un derecho reconocido por la convención de la ONU para personas con discapacidad y la asistencia personal tiene que ser para todas las personas con discapacidad, incluida la que tiene muchos apoyos. Pero para tener ayuda económica, para pagar al asistente personal, tiene que tener conocida la dependencia. Todas las personas reciben el apoyo del asistente personal de la misma manera. No a cada persona se le apoya según su proyecto de vida y ayudan a cumplir sus metas, desean su sueños, desean su sueños y sus intereses, la formación y o estudios que realiza según la forma la forma o estilo de vida de la persona a la que apoya. El asistente asistente personal tiene que contratar la persona con discapacidad. Hay una forma de contratar a un asistente personal. La persona con discapacidad elige a un asistente personal y lo contrata. La persona con discapacidad va a una empresa o entidad que gestione asistente personal y elige a la persona que quiere que sea su asistente personal. La empresa o entidad lo contrata y tiene que garantizar que la persona con discapacidad es quien toma las decisiones sobre cómo, dónde y para qué le va a apoyar su asistente personal. Al asistente lo puedes pagar con tu dinero o con ayuda que hay de cada comunidad autónoma si tiene reconocida la dependencia. ¿Puedes un asistente personal apoyar a varias personas a la vez? No es un apoyo individual, no en grupo. Un mismo asistente personal si puede apoyar a varias personas pero no en el mismo momento ni en el mismo espacio. ¿Puedo elegirlo yo? Sí, la persona con discapacidad es quien elige a la asistente personal que prefiera y también decide en qué quiere que le apoye y cuándo. ¿Tienes que tener alguna formación? El asistente personal puede tener una pequeña formación que garantice que conoce el modo de vida independiente. Es una formación muy corta de 50 horas, pero el asistente personal se convierte en el puesto de la persona a la que apoya cuando lleva el tiempo con los apoyos. ¿El asistente personal es igual que mi familia y mi tutor? El asistente personal no es una persona de la familia. El asistente personal a veces apoya para tomar decisiones aunque no le guste. Tiene que respetarlas y dejar que la persona con discapacidad pueda equivocarse, asumir las consecuencias de los errores y cometa. ¿Entonces el asistente personal es como un amigo? El asistente personal es una persona contratada para apoyar a la persona que lo contrata. No hay que olvidar que la persona con discapacidad es el jefe del asistente personal y es quien toma las decisiones, pero también pueden ser amigos. ¿Un asistente personal realiza el mismo trabajo que un profesional de ayuda a domicilio? No, hay muchas diferencias. Primera, la ayuda a domicilio es un servicio con un máximo de número de horas al mes, según el grado de la dependencia de la persona a atender. El profesional de ayuda a domicilio realiza actividades domésticas o del hogar. Limpia, ayuda a duchar, cocina, siempre en el domicilio, en el entorno más próximo o en el centro de salud. Mientras que un asistente personal desarrolla su trabajo también en otros ámbitos educativos, laborales, ocio, viajes, etc. El profesional de ayuda a domicilio tiene un horario que es siempre el mismo y una tarea también la misma siempre. Por eso, no puede atender a las solicitudes que le pueda hacer la persona con discapacidad en un momento concreto. Por ejemplo, si no está en sus tareas a acompañar a dar un paseo, no lo puede hacer. En cambio, con la asistencia personal, el número de horas diarias o semanales se adapta a las necesidades de la persona, a su gusto, a su horario, a las actividades que quiera hacer en cada momento. Con la ayuda a domicilio no se promueve la autodeterminación de la persona. Sin embargo, con la asistencia personal, la rutina día a día, los horarios y las tareas que establece la persona que recibe el servicio, promoviendo la autodeterminación y la vida independiente. ¿Y un cuidador familiar recibe, realiza el mismo trabajo que el asistente personal? El cuidador no profesional puede ser un familiar o una persona cercana a la persona dependiente, dedicada gran parte del día a atender a esta persona sin recibir ninguna ayuda económica a cambio. Tampoco es necesario que tenga una formación específica para ejecutar esas tareas. Las tareas que desarrolla son de cuidados, pero no para promover su autonomía personal ni su vida independiente. Por el contrario, el asistente personal es un profesional que apoya proyectos de vida de una persona, mejorando su participación en cualquier contexto o ámbito de su vida. El apoyo es flexible, personalizado y respetuoso, con las decisiones de la persona a la que apoya, siempre es la persona con discapacidad la que decide y tiene control de su vida. Y otra gran diferencia es que el cuidador no profesional no es contratado. El asistente personal tiene un contrato por el que tiene que desarrollar un trabajo que decide la persona a la que apoya. El asistente personal tiene que guardar el secreto profesional. Sí, siempre así como la confidencialidad y el respeto a la intimidad de la persona. Y ya para finalizar el servicio de asistente personal está el catálogo de servicios de todas las comunidades autónomas. No, en algunas comunidades están y otras no. Por lo tanto, en algunas se puede solicitar y en otras no. Muchas gracias, Sonia, María, Cerezada y Juan. Creo que ahora todos entendemos mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de asistencia personal. Gracias. Gracias. Gracias.